Este es un teléfono. Estoy aquí. Esto es un bolígrafo. El informe está en la mesa. La casa es grande. El periódico no está en la silla. El libro es azul. El lápiz no está aquí. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Está el libro en la mesa? El avión inglés es pequeño. Esta ciudad es grande. Ella es profesora. Él es estudiante. La lista es larga. El Ebro es un río largo. El Miño es un río corto. El Miño es un río corto. Esta calle no es muy larga. Esta calle no es muy larga. Es una calle muy ancha. Es una calle muy larga. Este libro es muy caro. Aquel libro es barato. El coche azul está en el garaje. El coche azul está en el garaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Ella es muy alta. Ella es muy alta. Ese señor es muy bajo. El hombre es muy corto. ¿Quién es ella? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Francia. No soy de Alemania. No soy de Alemania. No soy de Alemania. La mesa está allí. La mesa está allí. La mesa está allí. La pregunta es fácil. La pregunta es fácil. La respuesta es correcta. La respuesta es correcta. El profesor está aquí. El profesor está aquí. No lo sé. No lo sé. ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está el profesor? Él está con un señor alto. Él está con un señor alto. El bolígrafo está debajo del libro. El bolígrafo está debajo del libro. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? No estoy en esta clase. No estoy en esta clase. No estoy en esta clase. ¿Eres de Estados Unidos? ¿Estás de Estados Unidos? Soy el nuevo profesor. Soy el nuevo profesor. ¿Dónde está el antiguo profesor? ¿Dónde está el antiguo profesor? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Esto es muy fácil. Es muy fácil. ¿Quién está detrás de mí? ¿Quién está detrás de mí? Él está en aquella habitación. Él está en esa habitación. Esto es para mí. Esto es para mí. Aquel es para ti. Eso es para ti. Tu nombre es muy largo. Tu nombre es muy largo. Soy de Inglaterra. Soy de Inglaterra. Mi hermana es de España. Mi hermana es de España. Este problema es difícil. Este problema es difícil. ¿Dónde está el camión azul? Está detrás del edificio. Está detrás del edificio. Estoy delante de ti. Estoy delante de ti. Tu libro es interesante. Tu libro es interesante. Esta clase es aburrida. Esta clase es aburrida. Aquella lista es muy larga. Es una lista muy larga. Esa persona es importante. Esa persona es importante. Su esposa es de Suecia. Su esposa es de Suecia. Su esposa es de Suecia. ¿Es ese tu cuaderno? ¿Es ese tu cuaderno? ¿Quién está con ella? ¿Quién está con ella? ¿Dónde está mi camisa? ¿Dónde está mi camisa? ¿Dónde está mi camisa? Esta solución es importante. Esta solución es importante. Mi casa está en un pueblo pequeño. Mi casa está en una ciudad pequeña. Tu casa está en una ciudad grande. Este informe es aburrido. Este informe es aburrido. Este informe es aburrido. Mi jefe está con su secretaria. Mi jefe está con su secretaria. El calendario está en la pared. El calendario está en la pared. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa señora es muy rica. Esa señora es muy rica. Mi amigo es muy pobre. Mi amigo es muy pobre. ¿De qué color es tu coche? ¿Dónde está tu coche ahora? ¿Dónde está tu coche ahora? ¿De dónde está tu mujer? ¿De dónde está tu mujer? ¿De dónde está tu mujer? ¿Es grande o pequeña tu casa? ¿Tu casa es grande o pequeña? ¿Es grande o pequeña o pequeña? Tu pregunta es muy extraña. Tu pregunta es muy extraña. No lo sé. No lo sé. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Ese coche es azul, no blanco. El coche es azul, no blanco. ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? Está delante de ti. Está debajo de la mesa. Está debajo de la mesa. ¿Estás allí? ¿Estás allí? ¿Eres profesor? ¿Estás profesor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Es esta la respuesta? ¿Es esta la respuesta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Tu dirección no está en la lista. Tu adres no está en la lista. Ella está con él. Ella está con él. Él está con ella. Él está con ella. Estás conmigo. Estás conmigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. ¿Dónde está su vestido? De ella. ¿Dónde está su vestido? ¿Con quién estás? Mi hermano está en aquella habitación. Mi hermano está en aquella habitación. Soy una persona alta. Mi trabajo es muy interesante. Su trabajo, de ella, es aburrido. Su trabajo es aburrido. ¿Es importante este informe? ¿Es este reporte importante? Estoy contento con tu progreso. Estoy contento con tu progreso. Esto no es mi informe. Esto no es mi reporte. Esta no es la única solución. Aquel no es tu coche. Aquel no es tu coche. Eso no es tu coche. ¿Es de París tu mujer? ¿Es tu esposa de París? ¿De dónde es entonces? ¿De dónde es entonces? Tu solución es muy cara. No es la única solución. No es la única solución. ¿Es grande tu compañía? ¿Es grande tu compañía? ¿Mi jefe está loco? Su mujer está loca también. ¿Es difícil esto? ¿Es difícil esto? ¿Esta no es mi dirección? Esta no es mi dirección. El coche azul está en el garaje. El coche azul está en el garaje. El libro rojo está en la mesa. El bolígrafo verde está en mi mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ella es muy alta. Ese señor es muy bajo. ¿Quién es ella? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? Soy de Francia. No soy de Alemania. La mesa está allí. La pregunta es fácil. La respuesta es correcta. El profesor está aquí. No lo sé. ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está el profesor? Él está con un señor alto. El bolígrafo está debajo del libro. ¿Qué es aquello? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás contento? ¿Estás contento? No estoy en esta clase. No estoy en esta clase. ¿Eres de Estados Unidos? ¿Estás de Estados Unidos? Soy el nuevo profesor. Soy el nuevo profesor. ¿Dónde está el antiguo profesor? ¿Dónde está el antiguo profesor? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Aquello es muy fácil. Eso es muy fácil. ¿Quién está detrás de mí? ¿Quién está detrás de mí? Él está en aquella habitación. Él está en aquella habitación. Esto es para mí. Esto es para mí. Aquel es para ti. Eso es para ti. Tu nombre es muy largo. Tu nombre es muy largo. Soy de Inglaterra. Soy de Inglaterra. Mi hermana es de España. Mi hermana es de España. Este problema es difícil. Este problema es difícil. ¿Dónde está el camión azul? Está detrás del edificio. Está detrás del edificio. Estoy delante de ti. Estoy delante de ti. Tu libro es interesante. Tu libro es interesante. Esta clase es aburrida. Esta clase es aburrida. Aquella lista es muy larga. Es una lista muy larga. Esa persona es importante. Esa persona es importante. Esa persona es importante. Su esposa es de Suecia. Su esposa es de Suecia. Esa persona es importante. ¿Eso es tu cuaderno? ¿Quién está con ella? ¿Quién está con ella? ¿Dónde está mi camisa? ¿Dónde está mi camisa? Esta solución es importante. Esta solución es importante. Mi casa está en un pueblo pequeño. Tu casa está en una ciudad grande. Este informe es aburrido. Mi jefe está con su secretaria. Mi jefe está con su secretaria. El calendario está en la pared. ¿Dónde está? Esa señora es muy rica. Mi amigo es muy pobre. ¿De qué color es tu coche? ¿Dónde está tu coche ahora? ¿De dónde es tu mujer? ¿De dónde es tu mujer? ¿Es grande o pequeña tu casa? ¿Tu casa es grande o pequeña? Tu pregunta es muy extraña. No lo sé. No lo sé. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Ese coche es azul, no blanco. Ese coche es azul, no blanco. ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? Está delante de ti. Está debajo de la mesa. Está debajo de la mesa. ¿Estás allí? ¿Estás allí? ¿Eres profesor? ¿Estás un profesor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Es esta la respuesta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Tu dirección no está en la lista. Tu adres no está en la lista. Ella está con él. Ella está con él. Él está con ella. Él está con ella. ¿Estás conmigo? Estás conmigo. Estoy contigo. Estoy contigo. ¿Dónde está su vestido? De ella. ¿Dónde está su vestido? ¿Con quién estás? ¿Quién estás conmigo? Mi hermano está en aquella habitación. Mi hermano está en aquella habitación. Mi hermano está en aquella habitación. Soy una persona alta. Soy una persona alta. Mi trabajo es muy interesante. Mi trabajo es muy interesante. Su trabajo, de ella, es aburrido. Su trabajo es aburrido. ¿Es importante este informe? ¿Estoy contento con tu progreso? Estoy contento con tu progreso. Estoy contento con tu progreso. Esto no es mi informe. Este no es mi reporte. Esta no es la única solución. Esta no es la única solución. Aquel no es tu coche. ¿Es de París tu mujer? ¿Es de París tu mujer? ¿De dónde es entonces? ¿De dónde es entonces? ¿De dónde es entonces? Tu solución es muy cara. Tu solución es muy cara. No es la única solución. No es la única solución. ¿Es grande tu compañía? ¿Es tu compañía grande? Mi jefe está loco. Su mujer está loca también. Su mujer está loca también. ¿Es difícil esto? ¿Es difícil esto? Esta no es mi dirección. No es mi caso. No es mi IPA. Gracias.